Este día teníamos como punto único casi discutir un borrador que tenemos sobre la ley de prevención y control de la infección provocada por el virus de la inmunodeficiencia humana. El comité técnico que está integrado por los diferentes grupos parlamentarios y la técnica institucional nos presentaron un primer borrador que contiene 31 artículos. Esto obedece a que el Ministerio de Salud nos presentó un anteproyecto de ley para reformar la actual ley. Y nosotros hemos ido integrando las partes donde supuestamente la ley tenía algún vacío en el entendido de que la ley ha funcionado bastante bien puesto que se ha ido controlando el número de casos nuevos y para El Salvador pues es una ventaja buena poder decir de que ya estamos en una meseta y con tendencia a una disminución. Sin embargo, se aducía que habían cuatro áreas que tienen que ver con derechos humanos que no estaban presentes en la ley vigente actual. y es el tema de los derechos en el área de educación, los derechos en el área laboral, los derechos en el área de la niñez y adolescencia y los derechos para el sistema penitenciario. Tomando como consideración esos cuatro aspectos, entonces ahora se nos presentó ya un borrador en donde aparece un objeto de la ley. Antes no existía el objeto de la ley, ni tampoco estaba muy claro lo cual era el ámbito de aplicación de la ley. Tampoco existía un ente rector. Ahora, yo diría que por unanimidad hemos dicho que el ente rector va a ser el Ministerio de Salud Pública. Y luego aparecen pues las atribuciones que tiene que tener el Ministerio de Salud Pública. Hemos también revisado este día los ámbitos de cada una de estas nuevas partes que no tenía la ley. El ámbito del sistema penitenciario, la regulación en el ámbito educativo, en el ámbito laboral y en el ámbito de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También destacar que hemos dejado muy claro cuáles son los derechos de las personas con VIH. Esto porque todavía se sigue dando, a pesar de que otras leyes lo prohíben. Todavía se continúa discriminando, sobre todo en las empresas, en las fábricas, incluso en algunas instituciones públicas. Entonces queda claramente expresado el derecho a la no discriminación, el acceso a la información sobre todo lo que tiene que ver con VIH, llámese prevención, promoción, tratamiento. También hemos dejado muy claro el derecho de información acerca del diagnóstico de la persona, que es un diagnóstico, por supuesto, que es personal, es confidencial, no lo puede saber ninguna otra persona. Y también hemos dejado claro el derecho al acceso a la prueba para el diagnóstico de la infección por el VIH. Aquí nosotros hemos dejado todavía, no redactado, pero el espíritu es que los adolescentes, hombres y mujeres, puedan tener acceso libre a una prueba por VIH. Recientemente el Fondo de Población de las Naciones Unidas presentó un estudio muy amplio sobre mapeo de embarazo en adolescencia y hemos visto cómo en nuestro país, a los 10, 12 años, los niños y las niñas ya tienen una vida sexual activa. Entonces este problema es parte de la realidad, no lo podemos ignorar, y por lo tanto muchos de ellos incluso tienen ya una vida promiscua, tienen varias parejas sexuales, y por lo tanto es importante controlar o incidir en este grupo de juventud. Entonces estamos buscando una redacción que sin violentar derechos permita claramente que los adolescentes puedan visitar a una unidad de salud o lo puedan hacer privadamente los que puedan y entonces pedir que se les haga el examen de VIH sin necesidad de que esto vaya testificado o autorizado por los padres. Entonces, conocemos que la relación entre un adolescente y un papá, debido a cuestiones culturales, no es la mejor en relación a la información sobre estos temas. Entonces, mal haríamos si nosotros obligáramos a un joven que necesite de la autorización de su padre porque no lo va a hacer, entonces estamos perdiendo la posibilidad de diagnosticar a un joven y poderlo atender tempranamente en caso de que tuviera positiva la prueba. Este artículo va a ser nuevamente presentado por el Comité Técnico. También otro punto importante es el derecho a la atención integral, ¿verdad? Y el acceso a todos los servicios que tienen que ver con el VIH. El acceso también a recibir consejería y orientación. Antes solamente hablábamos de información, ahora estamos hablando de consejería. Y para eso probablemente van a ser necesarias las que yo denomino clínicas de adolescencia, que no necesariamente son para atender enfermedades, sino que para dar consejería en estos temas que son tan cruciales en nuestro país. También hemos hablado del derecho a que el paciente que tiene VIH o la persona con VIH tenga derecho a una muerte digna. Y además hemos dejado todavía un poco no bien estructurado el tema que tiene que ver con los funerales. Conocemos de que las funerarias, cuando tienen conocimiento de que una persona ha muerto directamente o a causa de VIH, no solamente incrementan el precio, sino que tienen ciertas restricciones para estas personas. Igualmente el tema que tiene que ver con seguros de vida para personas que tienen VIH. Esto todavía no lo hemos dejado claramente plasmado. Luego, también la ley obliga a que los centros de atención para la niñez y la adolescencia tengan toda la infraestructura y puedan tutelar desde la prevención hasta el tratamiento. Ellos tienen que ser los responsables de esto. Hemos hablado también de la prohibición de donar órganos para las personas a las cuales haya fehacientemente un diagnóstico. Entonces se les prohíbe la donación de órganos. También la obligación que tienen las personas que tienen o que viven con VIH, la obligación que tienen de darle a conocer a su pareja sexual, esposa, compañera de vida, como se llame, igualmente a cualquier persona con la cual en algún futuro puedan tener relaciones sexuales. Luego se establece la Comisión Nacional contra el VIH, cuyas siglas son CONA-VIH. Ahorita no nos hemos puesto de acuerdo porque el primer borrador que nos han presentado está hipertrofiado. Tiene demasiadas instituciones que creemos que no son necesarias. Y básicamente este CONA-VIH es un organismo consultivo, asesor, que lo que va a hacer es colaborar con la política nacional, colaborar con estrategias, colaborar con el Ministerio de Salud Pública para el tema de la comunicación, de la difusión de todas las acciones que están alrededor del VIH. También este consejo nos va a ayudar para que haya mayor fomento de la investigación en este tema, mayor sistema de vigilancia epidemiológica. Entonces, esta mañana lo que hemos pedido, o al menos yo personalmente, que la Comisión esté integrada únicamente por aquellos entes que tengan que ver con las competencias que tiene el CONA-VIH, de lo contrario, va a ser una institución hipertrofiada que no va a rendir los frutos que estamos buscando en base a las competencias que tiene. Luego, se habla también en un artículo de que hay que especializar más recursos humanos relacionados con el tema. Se enfatiza sobre las acciones de prevención, sobre las acciones de difusión. Además, aprovecho también para decir que se tocó el tema de que en todos los hospitales, en todas las instituciones que tienen que ver con salud, incluso, por ejemplo, los socorristas, que pueden en un momento dado dar una reanimación cardiovascular a un paciente que tiene la enfermedad, todo este personal tiene que tener la seguridad de que existen equipos de primeros auxilios para poderles dar el protocolo que existe cuando una persona accidentalmente se ha expuesto a personas que viven con el VIH. Así es que son 28 artículos. Creemos que no va a haber mayor problema para aprobar esta reforma o ley. No sabemos si va a ser reforma o ley. Y creemos que con esto estamos cumpliendo con las expectativas que tenía el Ministerio de Salud. Decir también que la idea de la población o de las organizaciones civiles iba más allá porque ellos estaban considerando la posibilidad de una autónoma. Nosotros creemos que sería un exceso, además de que demandaría una cantidad de dinero, personal administrativo, etcétera, lo cual no es conveniente, no solamente porque no es necesario, sino que también por dada la situación financiera por la que está pasando el país. ¡Gracias!